A las 11.41 de la mañana seguimos en Arriba Quemando el Sol, seguimos en Radio Rebelde AM740 y vamos hacia otro lugar, vamos hacia otra historia. Vamos a hablar con Celeste Fierro, que es referente nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores, el conocido de MST y también del FIT, obviamente, de varios temas. Vamos a hablar, por eso Celeste, acá Nahuel te saluda, ¿cómo estás? Hola Nahuel, buenos días, un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, en principio, bueno, ya sabemos, no solo se aprobó la ley del aborto en la Argentina, sino que se promulgó después de una larga lucha de muchos sectores, pero ahora, no termino acá, ¿no? Se viene realmente también otra larga lucha, porque bueno, de eso se trata, se viene otra larga lucha que es realmente llevar a cabo esta ley, su aplicación efectiva que se cumpla en todo el país y más que nada en algunas provincias donde parece que va a ser más difícil que en otras, ¿no? Sí, es así y bueno, podemos decir que nos tiene acostumbradas esta situación, porque el importante triunfo que conquistamos, como bien vos decías, luego de años de lucha no nos puede dejar de hacer ver que continúa, que esa pelea continúa, porque a diferencia de lo que el exabrupto del presidente diciendo que le pone fin al patriarcado, al contrario, creemos que por supuesto es un paso, que es un paso de nuestra lucha, pero tenemos que seguir viendo cómo justamente el patriarcado, esta desigualdad, tenemos casos de violencia de género, femicidios, la relación con la iglesia, la desigualdad económica, salarial, y también vamos a tener que enfrentar a todos los sectores antiderechos que van a poder trabajar para que se aplique la ley. Digo, esto en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como bien vos decías, se promulgó la semana pasada, luego de la votación, los últimos días del 2020, pero que ya lo vimos justamente esta misma semana en San Juan, en uno de los dos hospitales públicos de la capital sanjuanina, la directora del hospital salió a decir que en su hospital eran todos objetores de conciencia, las médicas y los médicos, y que ella no podía obligar a nadie, y que pone en una situación, aquí me son funcionarios públicos, que no es, no puedo obligar a nadie, son funcionarios públicos, director de un hospital, ministra de salud, en el caso de San Juan, lo que tienen que hacer es garantizar el personal necesario para realizar la práctica, que es una ley, entonces esas peleas las vamos a tener que dar en cada lugar, en cada provincia, en cada hospital, porque no nos sorprende para nada. De hecho, desde 1921 están las distintas causales por las cuales se puede realizar un aborto de forma legal, que después en 2012 fue el protocolo ILE, que también fue una... Bueno, ¿cuántas niñas nos enteramos por los medios y cuántas no nos enteramos que producto de violaciones son obligadas igual a continuar con ese embarazo al no aplicarse la ILE, que es una de las causales, las violaciones? Bueno, esas peleas, la vación, la salud, los derechos elementales, el trabajo, la educación, y para eso hay medidas que son claras. Uno, para garantizar la salud, para la mayoría hay que fortalecer el sistema público de salud. Nosotros no podemos olvidarnos, y por eso lo planteamos así también en el artículo, que para el presupuesto de este año, el gobierno, el oficialismo, achicó el presupuesto de salud, eliminó la ISPE. O sea, el debate que nosotros vimos en ese momento era que estaban planteando un presupuesto que no contemplaba la pandemia en el 2021, cuando en realidad eso se veía por cómo venía el proceso en los distintos países que íbamos a tener un año donde la pandemia iba a salir siendo parte de nuestra vida y no podía ser que se garanticen, por ejemplo, pagos al Fondo Monetario Internacional y no se aumente o se mantenga, por ejemplo, lo mínimo que fue el ingreso familiar de emergencia, porque, podemos decir, hubo asistencia, pero fue una asistencia completamente insuficiente para la situación. Entonces, lo primero que nosotros creemos es que hay que fortalecer el sistema de salud. Y fortalecer el sistema de salud, parte primero de aumentar el presupuesto, continúa con la discusión real por un sistema único de salud, que al inicio de la pandemia, el año pasado, lo planteamos con mucha fuerza, porque no puede ser que en el medio de una situación tan crítica, sigan sectores lucrando con la salud de la mayoría, y el resto de la población que no puede pagar tenga que tener un sistema que ha sido durante años completamente despedazado, con presupuestos magros, con todos los profesionales, las y los profesionales con sueldos de miseria. Recordemos, bueno, nosotros este año estuvimos muy presentes y acompañando la lucha, por ejemplo, de los profesionales de la salud de Capital, pero es en todo el país, donde, por ejemplo, la enfermería no se la sigue reconociendo como trabajador del equipo, del equipo de salud, en el medio de una pandemia. Bueno, esto sucede, yo pongo el caso de Capital, porque no es una cuestión de distintos colores políticos, sino que vemos cómo priorizan los distintos sectores que gobiernan los partidos tradicionales a la salud. Entonces, lo primero es esto, y esto tiene que ir acompañado con medidas económicas para, de verdad, si la prioridad es cuidar la salud de las mayorías, si lo que quieren discutir es cuarentenas y demás, lo dijimos en su momento, lo que hay que discutir es que esto se pueda hacer en las condiciones necesarias para toda la población. Y yo les decía recién, la IFE que hubo, el ingreso familiar de emergencia, se cobró, podemos seguir dando, las hemos dado, y creo que la conquista de esta ley, por supuesto, es algo muy positivo, porque tenemos ahora un instrumento del cual seguir tomando y aferrándonos para hacer garantizar la salud y la vida de aquellas personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir un embarazo, que no lleguen a la clandestinidad ni a la muerte por abortos sépticos, pero bueno, va a ser una pelea, va a ser una pelea constante para que esto se aplique. Por suerte tenemos muchas compañeras y compañeros profesionales de la salud que van a batallar también en los distintos centros de salud para que esto se aplique, pero bueno, es también parte de la pelea que daremos las organizaciones para que se cumpla. Celeste, publicaste en tus redes sociales un programa de emergencia con varias medidas de fondo para lo que para ustedes, desde el MST, les pareciera cómo se tiene que encarar este duro momento de la pandemia, tanto en lo sanitario. Tres meses, distanciado, en medio año, la verdad es que el ingreso a estas familias que le lograron acceder fue de 5.000 pesos al mes. La verdad que habría que preguntar quién de los funcionarios públicos vive con 5.000 pesos al mes, que era la ayuda para aquellos sectores que habían visto reducido a cero sus ingresos en el medio de la cuarentena y la pandemia. Entonces, partir por ahí, por supuesto, nosotros volvemos a reafirmar qué plata hay para tomar este tipo de medidas. Sí se definen cuestiones fundamentales como la suspensión de todo pago de la deuda externa, esta deuda fraudulenta con el FMI que el propio gobierno lo planteó así antes de asumir que esta plata se la habían fugado. Bueno, esa plata que dicen que se fugó, este gobierno la está pagando, los intereses los sigue garantizando. Entonces, me parece que es clave tomar medidas concretas para justamente fortalecer los pilares para poder llevar adelante y dar respuesta a esta pandemia, que es la salud, que es el trabajo que de verdad se prohíban las suspensiones y los despidos, que los aumentos salariales sean igual al costo de vida real. No puede ser que en los estatales el aumento que terminaron ofreciendo y firmando los distintos gremios que transan a espaldas de los trabajadores y los trabajadores, un aumento del 7%. Cuando la inflación, no lo decimos, nosotros lo muestran, los índices superan el 30% de la inflación el año pasado. Entonces, esa situación la vemos con mucha preocupación y por eso creemos que se pueden tomar medidas que garanticen la salud y la vida digna de las mayorías. Pero bueno, por supuesto, va a contramano de seguir garantizando los negocios de los sectores empresariales como se viene haciendo. Porque mientras decimos lo del IFE, también hay que recordar que el gobierno pagó, subsidio a los empresarios para que paguen los salarios cuando hay empresarios que tienen muchísima espalda para hacerlo y sin embargo lo estuvimos pagando con los mismos impuestos de todas y todos que pagamos durante el año. Entonces, me parece que eso es clave y lo decimos. Creo que la pandemia vino a mostrar, no solamente en el país, sino a nivel mundial, que este sistema que está organizado para seguir explotando y oprimiendo a las mayorías mientras solo un sector minoritario puede disfrutar de esas ganancias, no sirve para dar respuesta justamente a esto. Entonces, tenemos que empezar a hablar nuevamente de que hay otro sistema, al menos nosotros estamos convencidas, que tenemos que discutir que este sistema no va más y que hay un sistema para nosotros, una sociedad igualitaria, que es una sociedad socialista donde de verdad se garantizan los derechos para todas y para todos. Celeste, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andas? Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Muy bien. Te quería consultar a ver cuál es tu visión de esta discusión que hay con respecto al volver a clases presenciales, ¿no? En la escuela, que sobre todo el gobierno de la ciudad y el sector político que representa están, digamos, haciendo una campaña fuerte para volver a la presencialidad y desde otros sectores se habla más del tema epidemiológico, de los riesgos, de ver si se puede, si hay que esperar un poquito. ¿Vos cómo ves esta discusión? Mira, yo creo que lo primero es que hay que consultar con la docencia en su conjunto, con quienes trabajan en el día a día en las escuelas, porque está claro que el año pasado fue un año completamente atípico, que este, como decía al inicio, va a estar cruzado también por la pandemia, pero entonces no se puede discutir, porque ha sido el gobierno de la ciudad, pero bueno, hace tres días atrás Alberto Fernández dijo que la decisión se estaba tomada también en relación a la presencialidad. Y lo cierto es que la discusión es qué condiciones reales hay para la docencia, para las y los estudiantes. Yo les digo, tengo una hija de cuatro años. A fin del año pasado, en Capital Federal, dijeron, bueno, es la revinculación, se hablan de nuevo en las escuelas. No había ningún tipo de condición real para que eso suceda. Y mi hija tiene cuatro años. Digo, no, ¿cómo se controla eso con las niñas, con las niñas y después? Los grupos masivos en la escuela, ¿cómo lo van a hacer? Yo creo que todo esto lo hacen por presiones de los sectores privados, por sectores de la burguesía, por sectores que no les interesa, vuelvo a insistir, con la salud de la mayoría de la población. Entonces creo que lo primero es consultar a la docencia en relación a cuáles son las garancias para que de verdad esto no afecte a la salud de todos. Creo que eso es lo primero. Y no lo hacen, sino que lo hacen y toman las decisiones en relación a las necesidades de otros sectores y no realmente de quienes van a estar ahí, al frente de las aulas, o en este caso también de las niñas y los niños que vayan a la escuela. Celeste Cierro, te agradecemos estos minutos en Arriba Quemando el Sol. No, les agradezco a ustedes por estos minutos hablando y debatiendo con ustedes y bueno, un saludo en especial y también a toda la audiencia.